¡Muy buenas amigos de Retroxtremex y Andrés! Muy buenas, pues estamos aquí en la Game Jam, en la Gandía Game Jam y bueno, pues por aquí estamos, a ver, que le de la vuelta, aquí con el Unity, tenemos a Vicente, dándolo todo, buscando cosas... Me estoy leyendo libros de medicina azteca. Ya veréis por qué cuando veáis el juego. Y a ver, Jonah, cuéntanos, a ver, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Pues estoy intentando... Estoy intentando que los sprites se queden, los sprites que vienen ya hechos, convertirlos a lo que a nosotros nos interesa. Y bueno, pues me voy a tener que pegar un retiro con el Photoshop. A ver si acaba pronto con esos sprites y los puedo empezar a usar yo. A ver, sí, sí. Y nada, a ver qué tal nos sale la cosa. Primer día, nos quedan 45 horas. De hecho... Todavía. En dos días veremos cómo acaba la cosa. De momento divertido, aunque es estresante. 43 horas y aquí está Vicente con su café trabajando en eso. Esto sobrará, ¿no? Esto está allá. Esto sobrará en 40. Aquí lo veis con su café, disfrutando de la vida. Chao. Y allí tenemos a Andrés. Está haciendo publicidad del canal. Está tocándose. Allá al fondo está Andrés haciendo publicidad del canal. Se están viendo nuestros vídeos, lo cual nos anima y nos alegra. ¿Qué pasa si es el boli, Vicente? ¿Cómo le dice? Ah. Y aquí tenemos a Guille, compañero y amigo del canal y de la vida. Nos hará algún featuring. Algún día hará un featuring en el canal. Sí, un featuring. Un día de estos, ¿a qué sí, Guille? Una aparición estelar. Algún día hará una aparición estelar. Algún multiplayer de estos locos. Algún multiplayer loco le invitaremos. Y aquí está Vicente, que va a seguir trabajando. Bueno. Más o menos. Para decirlo de alguna manera. Yona, Yona, ven. Cuéntanos un poco más. ¿Cómo has conseguido que bailen nuestro Sprite? Eh, pues... Haciéndolo mal, claramente. Pero bueno, podemos hacer que bailen... Es lo siguiente. Es tremendo. O sea, mirad cómo se mueve la pata. Parece que tengo un telele ahí, como... Hola. El 1-10. No tengo huevos a que el esqueleto se mueva como Dios manda. Pobrecillo, pobrecillo. Vamos al marco los esqueletos. Me parece que estamos todos un poco consumidos. A ver, estamos... Tenemos el subidón encima. Porque las cosas empiezan a funcionar, pero... Es complicado. ¿Y Andrés qué estás haciendo? Yo ahora... Tuitear. O sea, me vas a hacer el juego o lo que sea. No, realmente estoy ya con los movimientos de ataque del personaje. Pero que es una locura, porque no consigo que yo toque una tecla y el personaje se mueva. O sea, se mueve aleatoriamente. Y bueno... Antes de mañana no consigo. Mejor así jugar... Así... Que jugar al escenario. Le da play y el juego lo hace todo. Pues eso. Pero bueno, antes de mañana por la mañana. O sea, antes de hoy por la mañana. Quiero tenerlo. He dicho esto bien. Se supone que a las 9 tenemos que volver. A las 9 tenemos que volver y son la 1-5. ¿Qué opinas de mi serie de Silent Hill? ¿Tengo que decirlo a la cámara en serio? Sí. ¿Quieres de verdad... Opinión de un compañero. Me falta el último capítulo. Hasta que no vea el último capítulo no voy a opinar sobre esa serie. Y a que lo veas nos explicamos al final. Y tus sustitos. No sé qué hora es exactamente. ¿Qué hora es? La 2 y media. Sí. Pues 2 y media. Salimos del primer día de la Global Game Jam en Gandía. El equipo RetroStreamers. Bastante avanzado, de hecho. Por eso nos vamos a dormir bastante antes. Porque podemos. El retraso esta vez solo lo tiene Vicente. No, no. Vamos bastante bien. Cansados un poco, eso sí. Un poco. Pero la verdad es que... Todo bien. Mañana es el día fuerte. El tuto ha sido bonito hoy. Hoy ha sido el calentamiento. Es que a Andrés se le estaba acostando a animar. Y después le he echado un cable. Ha llovido. No era yo. ¿Ha llovido? Ha llovido. El retraso. Buenos días, amigos de RetroStreamers. Hola. Buenas. Aquí están los chicos. O lo que queda de ellos. Con un poco de sueño. Andrés más, me parece. Son las 9 de la mañana. Hemos dormido unas 4 horitas. Está bien. El segundo día, sí. Hemos hecho una bonita siesta. Lo malo va a ser esta noche. Aquí está Andrés. Bueno, malo, malo, no sé. Igual veis a Vicente arrancarse por bulerías o algo. Si eso pasa, un poco veis que no está cambiando. Ya ha salido el sol. ¿Quién lo diría? Que lo puedo, que hemos dormido. Porque eso llevamos cajón de sol. Sí, nos dirigimos a que nos inviten a desayunar. La game ya ha pensado en todo, en Gandía. Son unos cracks. Está bien, está bien. Y vamos a ver si todo está rico. Bueno, pues... Vamos a comer un rato, aquí. A comer un poquillo. Vamos a hacer la primera parada. Y por aquí... Aquí tenemos sándwiches, frutas y demás. Yona, ¿qué vas a pillar para comer? Chorizo y queso. Chorizo y queso. Sí, de hecho, si no hay jamón, hay un montón. Libres, domingos y domingas. Sí, libres, domingos y domingas. Yo pillo un poco de chorizo y queso. Guille, para que veamos la camiseta de Guille, ¿cómo mola? Estoy contento. Me confío que el personaje se mueva como yo quiero. Y la mamorra se genere. Me dijo, como yo quiera, me dijo. Vamos mejorando. Ahora falta que dispare, que hay enemigos. Pero bueno... Bueno, y pasar mis sprites y que haya suerte y funcione. Porque va a ser divertida esa parte. Sí, porque ahora mismo hay un sprite que no es el correcto para que funcione. Así que ahora pasaré el P1 a 3 y veremos. La verdad es que tengo un pulso como para robar panderetas, ¿eh? Sí, no, ahorita ahí me pasa. No pasa nada. A Vicente lo hemos perdido. Estamos por aquí con otros desarrolladores de videojuegos. Futuros desarrolladores. Pero bueno... Yo quiero participar de la experiencia. Quedas divertido. Después de comer... Después de comer seguimos y ya seguiremos diciendo cosillas. Bueno, yo me quedo con el de chorizo. Ahí tenemos a Vicente. Aquí hay atún y tomate, de hecho. ¿Hay atún y tomate? Vale, pues... ¿Atún y tomate? Ese le voy a cascar yo. Uy, fruta. Hemos llegado... Hemos llegado al momento. Quedan exactamente 24 horas para entregar el juego. ¿Cómo vamos? Hemos llegado al momento de saturación. No sé si la vida es el tiempo o el tiempo es la vida. ¿Cómo estás tú trabajando, Rés? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Guille, ¿tú en qué estás? No funciona como debería funcionar. Yo estoy intentando no matarme. Voy a arrancarme apenas a bocados. Yona se le ve en una situación un poco desesperada ahora mismo. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda ahora mismo. Bueno, pero lo conseguiremos. Hay que ser positivo. El más relajado aquí, para que me parezca Rodri. Yo no sé. Que más tranquilo está. Bueno, terminado. A mí no sé. Creo que el único decente de este equipo es el de sonido. Sí. Sí, de hecho sí. El sonido es vida. Vicente, ¿y tú cómo vas? Yo estoy aquí haciendo niveles. Estoy básicamente, mi trabajo ahora mismo es arrastrar dibujos a un dibujo más grande. ¿No se le pasa a meter mierda en un cubo de mierda? Sí, básicamente. Y que sea divertido para el jugador. He puesto enemigos sin conocimiento. Que disfruten tanto como nos... Que disfruten. Que disfruten. Y pues nada, en unas horas más vuelves a hacer un corte. ¿Qué dice Andrés? A ver, ¿cuándo va? Porque Andrés ahora se va a poner a ver mis series en gel. Retro. Es que mira, mira. Si lo pongo aquí, bien. Claro, es que el público va fuera del void. Siempre ha ido fuera del void. El campo va fuera. Yo ya no sé ni cómo me llamo, ¿vale? Voy a cerrar esto. Claro, me da error todo. Porque aquí ya le da error todo. Me da error hasta a mí que no estoy tocando código. Todo lo que tocáis. Hasta que aquí ya termine de liarla, descanso. ¿Has cogido la variable? Sí. Se lió la cosa. Me ha dado un error de parcero. Y hay errores. Par sin error. Es un parcero como Vicente. Seguro que sea culpa de Guilla. Ahora ya se... No. Sí. No. Sí. ¿Qué pasa, me queréis? No me jodas. ¿Qué has hecho? Control Z. Control Z. ¿Ves? No me gusta ver una patea en blanco. No, hay una U. U, qué liada. ¿Es el momento de llorar o no? ¿Has borrado todo esto aquí? Se ha borrado solo. ¿Para qué? ¿Una limpieza? O sea, hay una U. Estamos teniendo problemas básicamente para que el personaje se mueva. No, de hecho se mueve demasiado. O para que se mueva lo justo. Es imposible. Ah, bueno. Digo, yo no me dejan entrar en internet. Algo normal en cualquier videojuego. Andrés lo conseguirá. ¿Hora? ¿Qué? 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 ¿Y tú en qué estás ahora? Pues yo me he vuelto a cambiar por Guille. Estaba haciendo la idea de los enemigos. Y bueno, he fracasado. No he fracasado del todo, pero se ha quedado ahí a mitad. A ver si que ya lo vamos a poder rematar. Y vuelvo a ver si nuestro personaje nos para. Uy, mierda, acabo de parar. Amigos de RetoStreamX. Estamos sonidos. Son las 2 y 23. Quedan 15 horas y media. Y bueno, el equipo está atravesando por un altibajo interesante. ¿Verdad, Andrés? ¿Dios está trabajando en realidad? ¿Tú? ¿Y esta? Yo estoy grabando. Yo estoy con el audio, pero... Yo estoy esperando para probar a la idea. Ha llegado un punto en el que... Andes maquinero. Aquí tenemos a Jonathan luchando por hacer algo. Por la supervivencia. Quedan 14 horas 27 minutos y 12 segundos ahora mismo. Las 4 menos 25 de la mañana. Yo no sé qué hacer. ¿Tú no sabes qué hacer? Hablan a la cámara, yo qué sé. He intentado hacer un minimapa y no me ha salido. He roto Unity. Se me han ido todos los pesas a tomar por culo, todos los mapas se me han borrado. Así que he cerrado Unity. Y aquí estoy a punto de llorar. Y aquí estoy. Me canta la cámara contándolo las cosas. Un bicho este. ¿Cómo queda? Felipe. Vístero. Si le pongo un freefab. No, ya. Unas palabras para la cámara, Jonathan. Hola. He dicho unas, no una. Bueno. Vale, ya está. Ya bastante suficiente. Ya he hecho dos. Quiero ser relegado, ayudante de producción. Voy a estar ahí sentado. Voy a estar ahí sentado. Si alguien quiere un café, un té, un agua, ya te lo traigo. Cállate. Yo ya paso. Si queréis tener alguna foto con Photoshop, tenedla. Yo ya paso. Yo Unity no solo no me iba al minimapa, sino que se me han borrado todos los prefabs que tenía, todos los mapas, todo así que me han cumplido. No me ha perdido de brombos. Y me cago en mi... Pobre Vicente. Tantas horas. Hay que acariciarlo fuerte para que lo note. Está en Emi 2. Es tarde, muy tarde. De hecho, quedan 14 horas y los ánimos ahora mismo están por los subelos. El juego no va bien. Es un hecho, pero bueno, os voy a enseñar como pequeño... Apance. Pequeño apance, como se cuelga todo. Olé, olé, olé. Mira, qué velocidad, qué framerate. No, por lo menos no rotan, así que... Qué framerate, madre mía. Son las 4 de la mañana y obviamente no he dormido nada pensando en Unity y en que no nos funciona esto. Básicamente, ahora mismo el único que está trabajando es Jonathan, que no se rinde con el juego. Guille, Andrés y yo hemos desistido. De hecho, porque a mí se me ha roto Unity, como ya me he lamentado antes. Y pues, faltan 14 horas para la entrega del juego, que entregaremos a medias y adelanto. Vamos a ver si andáis jugando al Might and Magic. Y ahora mismo que veis la serie, eh. Chrome Wall-Au se vio y Anastasia. Por fin me vio en Might and Magic. ¿Eh? Por fin me vio en Might and Magic. ¿Eh? Aquí. ¿Estás grabando un capítulo? No. Bueno, chavales de RetroStreamers, aquí tenemos la primera baja de la Game Jam de Gandía. Lleva la saco con un Rift y se ha ido a dormir. Sí, se ha puesto la saco con un Rift y yo creo que se habrá puesto algo de... No voy a decir de qué, vosotros ya sabéis. Estoy viendo el último que ha pintado de Maitán Bachelet. O sea, pues luego me las dejas que ver el último de Silent Hill. A la buenas noches, Vicente. Vicente sí, es superdotado. Esta es la putada de Rael Victual. Que demasiada luz, eh. Buenas noches y buena suerte, Vicente. Ande, saluda. Ahí me has pillado en la techo. Está soñando al pute. Es una de estas que pasan para el suelo para robar. Una rumba de esas. Una pantecho. Lo que pasa es que está apagado. Que cojones, tío. Estoy llorando. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, pues después de casi 24 horas... La hora son las seis y cuarto de la mañana. Sí, ¿y a qué hora llegábamos aquí? Volvemos a casa a descansar un poco. A las nueve y cuarto, ¿no? Llegábamos. A las nueve y cuarto, efectivamente. Hemos estado aquí veintiuna horas. Veintidós en canarias. Parar. O algo así. Todo para haber creado un algoritmo que no sirvió para nada. De hecho, un algoritmo no. Una máquina de estado. Sí que has servido. ¿Para qué? Para reírnos. Como siempre digo, la risa es la mejor moneda. Qué desastre. Sí, claro, hijo de puta. ¿Tú qué tal, Vicente? Yo, pues nada. Yo he tirado todo ahí hace un par de horas ya. He estado medio sobado ahí en la sala. Sí, sí. Con la Sokolu Rift. Con la Sokolu Rift ahí exclusivas. Yo estoy bastante cansado, no lo voy a negar. Pero bueno, ha sido divertido. Nos queda pulir el juego. La verdad que hace cinco horas lo ha dado duro porque tuviéramos un juego. medianamente funcional. Pero lo hemos conseguido. Uy, estoy haciendo zoom sin querer. Bueno, pues lo he dicho. Que mañana más, en unas horas nos vemos. De hecho, en cinco o seis horas estamos ya... Estaremos al ataque. Y luego ya haremos un... Soy el típico que salen los argentinos. Enseñaremos qué tal el juego cuando lo terminemos. Bueno, o igual no. Porque si es muy lamentable, pues tampoco os lo enseñaremos. Bueno, enseñaremos imágenes. Ya os lo enseñaré yo, no te preocupéis. Y eso, que nos vemos mañana para el día 3. Buenas noches. Buenas noches a todos. O buenos días, lo que queráis. Bueno, no hay. Bueno, pues aquí estamos ya. Tercer y último día de Game Jam. Se nos puede ver la cara de derrota por el cansancio. Ahora, Vicente, unas palabras. Yo ayer me quedé como un poco afónico. No sé qué pasó ayer. Vicente ha perdido la voz. Porque en el vídeo que grabamos de vuelta podía hablar. Bastante bien, además. Se está peleando para que nos transporte al final del mundo. Bueno, cuando acabe la pantalla. Desarrollo. A la pantalla del final. ¿Ves cómo lo hago? Con una puta escalera. Queda una hora y 35 minutos y 30 segundos más o menos. Bueno, la gente ultimando sus proyectos. Ahora en un rato los veremos a ver cuál está chulo. Seguramente todos estén chulos. ¿Con quién te casas? Nos están grabando. Es muy meta todo esto. Pues nada. Ahora mismo al equipo de RetoStreamers le quedan 50 minutos. Y aquí está Jonathan que está juntando todas las cosicas del juego. Y ya estaría casi acabado. Prácticamente. Si todo ha ido bien, el equipo ha acabado. Acabado. El juego ha acabado. El juego ha acabado. Aún me mataré. Vamos a probar. Vamos a hacer la primera partida. La primera partida del juego. La verdad es que muero un montón. Vamos allá, ¿eh? Muere esto, tío. Con unos corazoncitos. Y básicamente por eso lo tenemos que recuperar. 5 plantitas. Bueno, 4 plantitas. 4 plantitas y meternas en el bote, ¿no? En el recipiente y luego escapar. Y luego otra vez. Es fácil, ¿verdad? Y... Y completado el juego. Pulso espacio para reindentar. Ponlo. Y voy a dejar el título. La música. La música mola mucho igual. Se ha acabado. Aquí el mayor culpable de que haya salido esto. No lo puedo creer. Estoy por lanzarme agua. Hazlo, pero abre el tape. ¿Lo vas a hacer? Va a ser un poquito. Nada, es que tengo el porte de dedo. Bueno, pues ya hemos terminado la Game Jam. ¡Hemos acabado! Tenemos la pose de victoria de Andrés. Vicente también está contento. No pensabas que llegaría este momento, la verdad. No. Pero aquí estamos. Hay que ser sinceros. No pensábamos ninguno que fuéramos a acabar el juego. O sea, de hecho, yo anoche, sobre las 4 de la mañana, pensaba que ni siquiera iba a llegar este momento de poder decir, voy a descansar. Sí, sí. No pensabas que fuéramos a tener un juego. Muy chulo. Ha estado muy bien. Lo hemos pasado muy bien y todo genial. Es una gente muy chula. La verdad es que seguramente repitamos el año que viene. Sí, todo a punta que repetiremos. Ha estado muy bien. Access Quest ha sido un éxito, más o menos. Sí, ya pasaremos al enlace por aquí abajo en los comentarios. Sí, os dejaremos en la descripción, os dejaremos el enlace para que lo podáis probar. Para que juguéis, ya ven cuánto tiempo lo pasáis. Sí, luego nos contáis. El cronómetro lo tenéis que hacer vosotros. Sí, porque es una sofá de móvil, tiene una cosa del reloj. Pone cronómetro para predash y ya luego nos dice. Ítosamente queremos hacer vosotros. Esa Tapia betας puede... Gracias por ver el video.